Ahora mismo iré a la comisaría para iniciar el rastreo del número desde el cual llamo su nieta, señora Yolanda. Gracias, oficial. Oficial, ¿qué probabilidades hay de llegar a ellos? Confiemos en encontrarnos. Permiso. Creo que no me siento bien. Ya le habremos subido la presión. Voy a descansar un momento, ¿sí? Sí, anda donde el león. Te llevo una manzanilla y tu pastilla. Juli, no te me pongas mal. El león es fuerte, él va a aguantar y verás que pronto estará de nuevo con nosotros. Ojalá así sea. Yo me voy para la oficina. Debemos hacer un comunicado de prensa. No hay cámaras de seguridad. ¿Está bien? La señora es vecina. Señor Pedro, siento mucho lo que le ha pasado a Bella. Ella es una hija tan amorosa, tan buena. ¿Cómo sabe usted que le ha pasado algo a la señorita Bella? Ay, uno en el barrio se entera de todo. Además, yo no me enteré. Yo lo vi con mis propios ojos cuando un tipo la agarró a la fuerza y la metió en el carro. ¿Y usted sabe quién se llevó a la señorita Bella? Yo le conté a una vecina, pero ella me dijo que ya habían hecho la denuncia. Pero al parecer esto es un teléfono malogrado. ¿Y no le avisó a nadie más? Ese día yo tomé una foto al auto. A las personas no le pude tomar. De repente esto puede servir para encontrar a Bella. ¿Es el mismo auto que secuestró a León? Sí. Por lo menos ahora queda confirmado que Bella y mi jefe fueron capturados por la misma persona. Este es el auto que se llevó a la señorita Bella. Es exactamente igual al vehículo que secuestró al señor León. Es cierto, pero no tenemos la placa. No tenemos cómo rastrearlo. La única forma de encontrarlo sería dando con el auto en la calle. ¿Pudo averiguar algo acerca del tal Perico? Su nombre es Omar Alvarado. Recuperó su libertad la semana pasada, pero parece que la cárcel no lo ayudó de mucho porque regresó a las andadas. ¿Y usted qué sabe de ese tal Perico? No, no cree en nadie. Le debe estar haciendo la vida un infierno al señor León y a la señorita Bella. ¿Sabes si se comunicaron con la señora Yolanda para pedir el rescate? Parece que los secuestradores no quieren dinero. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Vengarse? Porque si es así, casos similares han resultado fatales. Seguro que la verdad es. ¡Gracias! Habla, Causa Habla, tío ¿Quieres comprar algo? Nada, tú solo de visita Ah, ya, estás de turista Oye, ¿estuvo por acá mi primo Perico o no? ¿Es Ingrato? No, mister Por acá no se le ha visto al Perico Es más, vino y no volvió más Qué pena Quería tomarme un par de chelas con él ¿Y dónde salió el Ingrato? Bolito ¿Cómo sigue todo? Sin novedades Y preocupada Hoy me desperté un poco tarde Y cuando me levanté de la cama Ciro ya no estaba en la casa ¿Qué? ¿Y a dónde se fue tan temprano? No lo sé Pero no creo que haya ido al restaurante Quedamos en que no abriríamos estos días No tenemos cabeza para pensar en nada más Que no sea León, Lucecita, Charly y Bella ¿Qué? 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 Tranquila, Yoli Seguro salió a caminar, a tomar aire Ya regresará No lo sé ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.